Bueno, nada, gente, estoy re mal por salir como mi madre, siempre pasa exactamente lo mismo, ¿está? O sea, mi madre sale sin apuro a los lugares, ¿no? Mirá, a las 5 de la tarde en la gracia de Uyenthal, llegamos siempre al cuarto, claro, las personas se fueron. Y ahora, ¿no? Yo estoy sola porque mi madre siempre me dice, bueno, tipando a sola, movete y corre, corre atrás de la gente que no se sabe dónde están. O sea, yo estoy en el prado buscando dónde hay un grupo de personas para recorrer el prado. O sea, a mi madre no le interesa salir, solamente le gusta todo lo antiguo porque piensa en sus abuelos, en sus padres, en su hermano fallecido, ¿entendés? Pero no le interesa salir a recorrer, ir a ver a Néstor o a la grandulía, ¿entienden? Bueno, nada, son 5 y 20 y en qué parte del prado puede haber gente, un grupo haciendo un tour turístico, no sé. Pero, nada, tengo que irme a mi casa y otro día, este, nada, o ver los turistas o, no sé, mi madre tampoco sé dónde está, igual tengo celular. Ya no tengo la hora entera. Me parezco a mi madre la que termino mal y soy yo.